Cristal tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y me te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un boseto al cristal sin a mí sus vidas Tú me vienas, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú guardas la vista Apenas respiro y hago teñita y me tomo a nevar Las horas a los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de ver De estación en estación, en el freno ante tú y yo, ahí viene el silencio Tú me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú guardas la vista Apenas respiro y me hago teñita y me pongo a nevar Viento a mi su amor, despierta en mis labios, rodando en tu nombre, tal, tal, modeando Supongo que piensas que chica más tonta y me quedo muy bien Pero el tiempo se va, te acercas diciendo Yo no te conozco, ya te echaba de menos Cada mañana, rechazo en directo, que elijo este tren Y ya estamos llegando, y era cambiado Un día especial, este hombre de gordo Le tomas la mano Llegamos a un túnel que apaga la luz Te encuentro la cara, gracias a mis manos Me vuelvo igual y elante te beso en los labios Te encuentro la cara, gracias a mis manos Te encuentro la cara, gracias a mis manos Elvendim a sabla, de mi corazón Te encuentro la cara, gracias a mis manos Te encuentro la cara, gracias a mis manos Te encuentro la cara, gracias a mis manos